Dejo atrás el arado y los bueyes Y corrió tras el siervo de Dios Pero Elías no le había llamado Fue que con su mando le tocó Y desde entonces se convirtió en su sombra Buscando la herencia de unción y poder Doble porción ya pronto recibiría Si venía Elías al siervo a ascender El día que Elías iba a ser levantado Visito a Betel y a Jericó Y Eliseo le seguía de cerca Y por un momento le dejó Cruzaron juntos al gran río Jordán Y un carro de fuego los separó Elías fue arrematado hacia arriba Y Eliseo fue lleno del poder de Dios Una doble porción buscaba Una doble porción gallo El Eliseo logró ser lleno Del Espíritu de Dios Una doble porción buscaba Una doble porción gallo Una doble porción yo busco Del Espíritu de Dios Lo dejé todo como hizo Eliseo Y corrí tras el Hijo de Dios Con su voz tierna me había llamado Y su mando santo me tocó Hay una herencia para mí En la gloria Si en este mundo puedo serle fiel Y aunque el mundo y esas tan me presionen Ni por un momento me aparto de él No, no Una doble porción buscaba Una doble porción gallo El Eliseo logró ser lleno Del Espíritu de Dios Una doble porción buscaba Una doble porción gallo Una doble porción yo busco Del Espíritu de Dios El Eliseo logró ser lleno Del Espíritu de Dios Una doble porción buscaba Una doble porción gallo Una doble porción yo busco De tu Espíritu Señor Una doble porción Una doble porción Una doble porción de tu Espíritu Señor Una doble porción buscaba Una doble porción gallo El Eliseo logró ser lleno Del Espíritu de Dios Una doble porción buscaba Una doble porción gallo Una doble porción gallo Una doble porción yo busco Una doble porción gallo 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 Deslígate De una vez por todas Ya no uses más El aire de su atmósfera No toques más No toques más Del fruto de su tierra Pues nada tú trajiste A este planeta Deslígate Puedes hacerlo ahora Ya no uses más La lluvia que elabora Aléjate Aléjate De su planeta tierra Y él seguirá viviendo Sin problema Oye hombre necio Rompe las cuerdas Que temen a Dios Devuelven 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 El aliento Que te dio Aléjate Si lo puedes hacer Oye hombre necio Prepara tu mochila Y márchate El universo El universo Es obra de Mi rey Busca Fuera de Donde puedas Vivir Deslígate De una vez por todas No toques más Ya no uses más Ya no uses más El aire de su atmósfera No toques más Del fruto de su tierra Pues nada tú trajiste A este planeta Deslígate 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 Puedes hacer Los problemas Amén.